CTA denuncia que el Gobierno municipal deja morir el área de recaudación tributaria del Ayuntamiento para privatizarla. El sindicato considera que no se repone el personal que va causando baja a propósito para justificar una privatización que PP y Ciudadanos criticaban en la oposición y que ahora continúan una vez al mando de la ciudad. Además, CTA denuncia que privatizar las arcas municipales conlleva poner datos muy delicados en manos de los intereses empresariales. A eso se suma que el servicio será más caro. El Ayuntamiento no apuesta por el servicio público, deja morir los distintos servicios con la intención de darlo a la empresa privada. Esto además se ha demostrado que los costes de llevar a cabo los servicios a nivel de una empresa privada son mucho más caros que si lo llevan los empleados municipales. Según el sindicato, la plantilla de este área se ha visto reducida en más de un 50% en los últimos años. Un ejemplo de ello es que este año se ha pasado de 15 a 9 personas en este departamento y en 2021 dejará de haber cajeros cuando ahora hay dos.